y cerremos este programa platicando con Begoña Lomelí. Bego, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás, Mayra? Bien. Hola. Bueno, antes de empezar contigo, Bego, ¿no? Buenos días. Marta Leal nos pide el teléfono de Cedis para resolver todos los asuntos de los programas sociales. Es el cero uno ocho ciento dieciséis catorce cuatro siete seis. Dieciséis catorce cuatro siete seis, con el por supuesto cero uno ocho ciento. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cerrando el mes, ¿no? Ay, sí, rapidísimo. Así, así, bien rápido. Bueno, este es muy cortito. Ajá, y ya con casi casi la primavera encima y las primaveras encima, ¿no? Y las alergias también a todo lo que da. Y las alergias, pero, bueno, pues todavía nos quedan unos días para empezarnos a acomodar con la primavera, pero no, de lo que quiero platicarles hoy es acerca de las semillas nativas. No sé si ustedes han escuchado acerca de este término, semillas nativas. Pues Ale, nos hablaba de esta, este árbol que hay por aquí cerquita y que tiene mucha proteína y mucha vitamina y todo, y que no es nativa, sino que se trajo. Ajá. Y aquí se, ya hoy. Una especie introducida, ¿no? Exacto. Sí, es la, ya también se me olvidó el nombre. La maca. Es un árbol, de hecho tenemos un árbol acá abajo, aquí abajo en el canal tenemos una. Moringa. La moringa, y que tiene muchísimas propiedades y superalimento y todo, ¿no? Exacto. Sí, efectivamente, las semillas nativas son las que se dan en un lugar, porque las condiciones geográficas, climatológicas, pues dan todo, generan todo para que se genere esa semilla. Ahí lo necesito. Ahí. Las semillas, pues, son una base fundamental para la alimentación. Y Jalisco cuenta con una historia muy linda, que es el origen del maíz, el teocintle, que estaba precisamente en la sierra de Manantlán. Y entonces el teocintle es como una mazorquita chiquita de maíz, como un elote chiquito, pero ese es como el ancestro del maíz. Investigaciones en la década de los 70 lo descubren y dicen, ah, de aquí viene precisamente el maíz. La historia que les cuento viene porque esa es una semilla nativa. Y las semillas nativas son importantes para mantenerlas porque las semillas nativas son las que generan más hijitos y que luego se pueden volver a sembrar y a cosechar. Caso contrario de las semillas transgénicas. Se mueren, ¿no? La semilla transgénica se muere. O sea, la semilla transgénica se siembra, es muy fuerte, resiste lluvias, huracanes, ciclones, es una semilla muy fuerte y una planta muy fuerte también, pero se muere. Es infértil. Es infértil, totalmente infértil. Y las semillas nativas de ahí se pueden desprender muchísimos hijitos y poder seguir cultivando. Variables también. Exactamente, y todas las variables. Es por eso que tenemos un maíz para cada tipo de cosa y son más de 80 variedades de maíces los que podemos tener aquí en México. Por eso es que no es lo mismo el maíz que te sirve para un pozole que para las tortillas, que para el pozolillo en Michoacán, por ejemplo, Trini. Por ejemplo. El pozole verde o para hacer el tejuino o el atole. El atole de anís. O sea, hay muchísimas variedades. Esto no fuera posible si no tuviéramos las semillas nativas. Esto solamente en el caso del maíz, que por supuesto, pues es la base de nuestra alimentación. Y aunque muchas personas puedan decir, ay, Begoña, pero por favor, mucho del maíz que consumimos es de importación. Efectivamente, y también mucho del maíz que ya se importa, bueno, perdón, es de importación, mucho del país que ya se importa, pues es transgénico porque viene de Estados Unidos. Pero todo ese maíz no se utiliza para el alimento directo. O sea, se utiliza para hacer aceites, por ejemplo, para hacer otro tipo de productos. El chiste aquí es que muchísimos agricultores y agricultoras defienden estas semillas nativas y en sus comunidades, dentro de las áreas metropolitanas de cada uno de los estados o en sus mismas parcelas, pues hacen un intercambio de semillas para poder seguir conservando nuestras semillas nativas. Entonces, es una lucha que los agricultores, campesinos y campesinas llevan a cabo para poder defender las semillas nativas y que podamos seguir teniendo una variedad de semillas para nuestra alimentación. Y que esta, pues esta intromisión de los transgénicos no acabe con las semillas nativas. Obviamente, pues es un pleito y es un ataque que reciben las semillas nativas por todos lados. Oye, escuchamos mucho el maíz, pero debe haber otras. O sea, debe haber ataques en qué, sorgo, trigo. Pues todo eso y además también en las frutas, o sea, la fresa, las papaya, el plátano. Las fresas así enormes, pero pruebas una chiquita y te pintan. Sí, los jitomates, por ejemplo. Pues y todo eso tiene que ver también con el control de las tierras, que ya son como temas muy amplios y también de legislación y todo. Pero a mí me parece muy importante platicar acerca de esta lucha que precisamente campesinos y campesinas hacen en los diferentes estados para proteger las semillas nativas y para resguardarlas. Porque esto no es nuevo, por eso siempre han existido graneros, por eso siempre han existido también los molinos en diferentes países, que son precisamente para almacenarlas, para cuidarlas, para resguardecerlas de las inclemencias del tiempo y que durante muchísimos siglos hemos estado así, pues ahora con mayor razón es importante resguardar estas semillas nativas. Y también las universidades que por supuesto están con este tema y proyectos que he escuchado como banco de productos para ahí conservarlos y que no se pierdan. Eso es lo padre porque existe una red que se llama sin maíz no hay país y las universidades, las academias que están interesadas en este tipo de cosas de agricultura, más todos estos mercados agroecológicos donde hacen este intercambio de semillas, se suman para poder fortalecer ese movimiento de resguardo y protección de las semillas nativas. Aquí el asunto es que cuando descubrimos esto que es totalmente nuevo, o sea que no vamos a ir al súper y vamos a encontrar un empaque que diga semilla, ajá, exacto, que a mí me gustaría que los mexicanos tuviéramos el ingenio de educarnos nosotros mismos, yo vendo algo, tiene esta, este origen y yo te expongo porque es mejor que lo consuman, pero no lo tenemos, no estamos informados, o sea no hay la información a la mano. Y ahí es más difícil porque ya viene empacado procesado de que te den esa información pero donde tú vas es directamente al mercado, donde te venden los productos frescos también es difícil. Es que hay también porque tampoco en los mercados como los conocemos, si no son los mercados agroecológicos, tampoco tenemos la seguridad de que sean semillas nativas, donde sí podemos tener la seguridad de que las frutas, las verduras, el maíz que estamos consumiendo, las tortillas provienen de semillas nativas, son de los mercados que se ponen donde las personas son las que te ofrecen cultivos de sus propias parcelas, porque ellas mismas tienen las semillas. Sí, pero para saber dónde están. Ah bueno, el domingo en el mercadito agroecológico del Club de Leones, ahí hay productores que vienen de diferentes parcelas. ¿Dónde Tepeyac? Ahí en Tepeyac, ahí está uno. Cerquita de Patria. Cerca de Patria y Tepeyac, por la UNIVA más o menos, como referencia. También el que se pone aquí los sábados, ándale, y pasa en la vía recreativa, entonces se puede ir caminando también, ahí el domingo. Los sábados en la tarde, en el mercadito que se pone también aquí, que es también de consumo colaborativo, y están en el camellón de Avenida México, antes de Américas, donde se pone el domingo el trocadero, ah, pues el sábado en la tarde, ahí se pone otro mercadito. Los que se ponen en las plazas comerciales también, andares, en Plaza Patria. Algunos sí son, porque mientras la persona sea la que, mira, esta ya yo la cultive y que la veas que todavía vienen las zanahorias con las raíces y con la tierra, seguramente esas provienen de su propia parcela. Porque luego hay un empaque muy sofisticado y que lo venden como muy producido, y dices, ay, sí, ¿de verdad? Pues, de verdad. Es parte de ser un consumidor responsable y también informado. No, pero además es el plus, bueno, recuerda que... Pero el costo que tiene. Claro, pero que tienen que entrar a este proceso de exhibición del producto, que dé confianza, que se vea que está cuidado. Y es que la, claro, o sea, la vida de los empaques es precisamente por eso, porque muchas veces el comerciante no vendía los kilos de a kilo. Entonces, por eso se tuvieron, o sea, se tuvo que hacer una norma para empacar los kilos antes de ser pesados y ponerle la etiqueta que diga, esta caja de zanahorias contiene un kilo o 950 gramos. Pero a mí me encanta cuando llegas y te ponen en la bolsa y va el pilón. Ajá. ¿No? Bueno, sí. ¿Cuánto me pidió un kilo? Un kilo diez, así se lo dejo, pum, y te ponen el kilo, ¿no? Ajá, todavía el piloncito. Exacto, eso es maravilloso. Pues, este fin de semana habrá, estará la segunda feria de la semilla nativa, de las semillas nativas. Esto es en el, en un centro que se llama Los Eucaliptos, es una granja que está por el aeropuerto y más información la daremos en Viveco a la una de la tarde, en el seiscientos treinta de AM, los invitamos a todos, a todas, a que nos escuchen, porque tendremos ahí productores para hablar acerca de las semillas nativas y para que vayan a este segundo festival. ¿Esta granja es permanente, siempre está ahí? Siempre está ahí, pero el festival se hace una vez al año, esta es la segunda edición, y hay talleres para niños, hay talleres para adultos también, hay información más amplia sobre las semillas nativas, la importancia, puede llevarse usted también sus semillas, habrá trueque, habrá mucha cosa el domingo, pero ahí tenemos información. ¿A qué horas entonces hoy te escuchamos para saber más? Una de la tarde en el seiscientos treinta de AM ahí en Viveco. Y también te vemos en Estación Central. Ajá. Con este horario nuevo que tienen que luego me han preguntado, Bego ya no está tarde. No, sí estamos, sí, gracias Mayra. Pero sí está por la nochecita. Sí, a las diez de la noche por el canal diecisiete punto uno digital. ¿Qué tema traes esta semana? Esta semana es el periodismo y la prensa escrita, así que está bien bueno, no se lo pierda. Sí, mucha cosa. Wow. Te vemos y te escuchamos. Gracias, Bego. Gracias a ustedes, Mayra. Gracias. Pues nos vemos mañana, miércoles, que ya es miércoles de ceniza, inicia la cuaresma mañana. Sí, muchas cosas. Así es, hoy es el último día de carnaval, ¿eh? Ajá. Así que, pues si tienes ganas de un desenfreno por ahí. Me voy a poner, claro, mis plumas y las mangas y todo para ir al carnaval. Pues vámonos. Las invito todas. Hasta mañana, gracias por su atracias.